Eres para mí La sombra que pasa a la luz que me abraza tus ojos mirándome La calle que canta su punto de radio, el mundo mordiéndose Y yo sé que tienes miedo y no es bueno, me toco para ti Y para esto que nos viene sucediendo Pero eres para mí Me lo ha dicho el viento, eres para mí Me lo ha agarrado el viento, eres para mí Me lo ha dicho el viento, eres para mí El espejo que da su reflejo en todo lo pinta tal como es Mi cuerpo que no tiene besos y escucho a tu voz llamándome Y yo sé que tienes miedo y no es bueno, me toco para ti Y para esto que nos viene sucediendo Pero eres... Mírame en la piel, no ves acaso lo que siento Tú eres para mí, yo sé para ti El viento me lo dejó con un soplo suave y yo sé Que tienes miedo y no es un buen momento para ti Y para esto que nos viene sucediendo Pero eres para mí